¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Walt y bienvenidos a un video más. En esta ocasión les traigo el soporte para el control del Wii U. Si se preguntan por qué la luz es porque está haciendo mucha calor aquí y porque está de noche también. Bueno, la luz no afecta nada al clima, pero de todas formas está de noche. Y mañana les voy a traer un unboxing de Yu-Gi-Oh! De Yu-Gi-Oh! Unas cartas muy buenas, pero eso será mañana. Así que, bueno, vamos a comenzar con el soporte. Me costó un dólar en GameStop, por eso lo compré. La verdad, si no, nunca lo hubiera comprado. Sí, vamos a ver qué es lo que tiene acá al lado. Dice que es el soporte. Wii U Gamepad Stand. Y a ver atrás, a ver si nos queda así. Por eso traje el pinche control acá. Bueno, para ver si es cierto que se ve así. Y eso es todo lo que dice aquí. No hay nada más acá. Dice, importante. Lee manual. ¿Para qué queremos un manual para esto? Yo quiero un manual para mis pinches juegos. Así que, bueno, lo vamos a abrir. ¿Quién sabe por qué estaba tan barato? Pero, la verdad, así me gusta. Que estén baratos. A ver qué. ¿Cómo está esto? Bien. Oh, bien, eh. A ver. Vamos a ver. Tenía un papel acá. Y acá, un detector de mentiras. Para que vean si te lo estás robando o no sé. Bueno. Vamos a ver el pinche manual. Que más bien es una hoja porque ya no. ¡No! ¿Nos han troleado o no? Bueno, no tiene nada importante. Pura información sobre... ¿Cómo se llama la esa? Cuando lo vas a regresar. Es la aseguranza o algo así. No, no estoy muy seguro. A ver, vamos a ver. Oh, me gusta el papel, eh. A ver, entonces. Aquí tenemos el papel. Como saben. De una calidad suprema. Entonces, eso fue todo, amigos. Nos vemos. No sé, ya. Pinches chistes de mierda. Nadie los quiero ver. Bueno. Aquí está el... Dice... Nintendo. Todo nuevo. Bueno, ahorita lo acabo de manchar ya. Es que tengo las manos llenas de pizza. Y, eh... Oh, tiene como unas ruedas aquí. Bueno. Eso ahorita vamos a ver qué... De qué se trata. Hmm. Bien. A ver, y acá es que tenemos... Vamos a tener que abrir este. Yo. Nintendo. Ay, ya estamos cerca de... De recibir ese Mario Maker. Oh, aparte, mañana es el D23 de Disney. O sea, que si salen noticias, esténse al pendiente. Porque habrá contenido de Kingdom Hearts. Aquí en el canal otra vez. A ver, acá está para cargarlo. Conectarlo. Ah, está algo sucio. Bueno. A ver, vamos a ver cómo lo conectamos. Digo, cómo lo... Cómo lo ponemos. A ver. Ah... Oh, sí, sí. Entonces, sí. Vamos a ir entendiendo un poco. Mierda. Cómo se hace esto. Soy bueno para poner el Lego, pero... Bueno, este debería ser así. Ay, mierda. Porque esto es para cargarlo. Entonces, pondría el control así. Ahí está, mira. A ver. Oye, aparte... Se robaron mi pinche mesa. En la que hacía los unboxings. No sé si se acuerda. Bien. Vamos a ver cómo queda. Bien. Ahí está la luz. Y por detrás. Para que vean. Queda así. Así que... Queda muy bien, eh. A ver. ¿Qué es lo que sigue aquí? Creo que necesitamos... ¿Qué? La verdad no sé. No, este no. Oh, esa sí. Bueno. O será así. Ah, la verdad no sé. Creo que esa sí. ¿Quién sabe? No. No, no quiero leer el papel de no. Porque... Ahí está. Oh, este nada más es para ponerlo así. Sin cargarlo. O sea que este es el puro soporte. Y este de acá es el... Para... Es el... No el cargador, pues. Porque como quiera lo puedes poner acá. Se queda conectado con lo de acá abajo. Esto de aquí. Y bueno. Aquí debería estar. Más o menos. Así. Bueno, lo probaré después. Y... Le pondré aquí si sirvió o no. Si lo pude... Cargar. Si se carga bien. Porque aquí no tengo el cable para cargarlo. Entonces... A ver. A ver. Más bien... No, no, no. No alcanza el cable hasta acá. Así que... No, lo voy a traer. A ver. Entonces ya traje el pinche cable para acá. Este es el cargador. Y lo voy a conectar acá atrás. Como les dije hace rato. La verdad no, no. Se ve... Eh, quién sabe cómo se ve así como... Quién sabe si funciona o no. Pero... Bueno. A ver. Y una. Dos. Tres. ¡Oh! Oh, sí, mira. Sí empezó a cargar, mira. Uh. Está bien. Entonces ese es el cargador. Bueno, es el... El estándar, iba a decir. El soporte. Y... Con el cargador. Y este es el puro soporte. Así para ponerlo rápido donde tú quieras. Y... Sí. Por un dólar está muy bien, eh. Así que... Eh... No sé si se lo... Quién sabe. Pues se lo recomiendo. Solo si lo encuentran así de barato. Pero la verdad. Como yo no uso estas cosas. Así que... Bueno. Está bien. Y... Como ya dije. Mañana tal vez haya contenido de Ken Harts. Dependiendo del... Dewey. Del D23 de Ken Harts. Digo, de Disney. Y el unboxing es seguro mañana. De Yu-Gi-Oh. Entonces nos vemos para la próxima, amigos. Adiós. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!